Mira, nosotros como familia durante los primeros años guardábamos esa esperanza y por ahí también era una especie de motor que nos permitía movernos por ahí creyendo que a él lo iban a liberar o que él iba a volver. Pero con el paso de los años y el paso de la investigación judicial que determinó que a él lo asesinaron, fue una desaparición seguida de muerte más allá de que el cuerpo no esté, uno como que ya va generando cierto y permita seme la metáfora, como un callo. Entonces deja de lado por ahí un montón de cuestiones y surgen otros sentimientos u otras acciones que por ahí durante los primeros años de su desaparición no hubiesen sido posibles. Yo siempre digo que esto que yo estoy haciendo con vos ahora, al año y pico o dos que a papi lo desaparecieron yo no podría haberlo hecho. A mí me costaba mucho expresarme, hablar de su desaparición. Mismo la vida cotidiana que alguien te preguntara era una cuestión que yo no podía elaborar. Como ciudadanos respetamos la democracia, nos embanderamos en los valores de la democracia sabiendo de que ese sistema está en deuda con nosotros por la desaparición de papi. Pero más allá de eso, siempre nos manejamos por los carriles que correspondían y lo vamos a seguir haciendo porque también esas actitudes son las que papi nos enseñó el tiempo que estuvo con nosotros. Hoy hacen una actividad en el mismo lugar donde desapareció, allí en la Diagonal 23 entre 3 y 4 que en realidad ahora es Diagonal Darío Jerez, ¿no? Exacto, exacto. Desde hace ya 5 o 6 años, si no me equivoco, el Consejo Deliberante Local le puso nombre a la Diagonal, donde fue la última vez que se lo vio a papi. Así que en el día de hoy, a las 8 y media de la noche, vamos a estar haciendo un evento cultural como lo hemos hecho ya desde hace varios años, de la mano del colectivo Memoria Activa. Vamos a estar concentrando en la calle 30 y la 3, de ahí hacemos una marcha hasta la intersección de esas calles, donde vamos a plantear actividades artísticas y culturales con la idea de interpelar a la sociedad y de que aquellos que por ahí no tienen conocimiento de qué fue lo que pasó con mi papá lo sepan y aquellos que se quieran olvidar no lo hagan. Mira, en términos judiciales, la causa de papi siempre tuvo dos carriles. Uno que tenía que ver con la desaparición en sí, que esa es la causa que menos avances ha tenido, y otra que fue la que se le va a juicio en el año 2012, que tiene que ver con el encubrimiento y el falso testimonio de integrantes de la firma Comprar de aquel momento e integrantes del gobierno de Guillermo Magalán de aquel momento, entre los que estaban Alejandro Muñoz y Carlos Subirol en este primer grupo vinculado a la tarjeta Comprar que yo decía, Daniel López, Cristian Ibarra, un muchacho al Subaray y Jorge Grande vinculados a la municipalidad. Ellos que estaban imputados en la causa que se llevó a juicio en el año 2012 fueron declarados inocentes porque la causa prescribió. Cuando se hace el juicio en Dolores, el tribunal los declara inocentes porque no estaba acreditado el hecho precedente, es decir, que papi no estaba muerto. Con ese mismo criterio que vos planteabas del discurso de Videla para el tribunal de Dolores, al no existir el cuerpo, papi podría estar vivo, entonces los imputados no tendrían que encubrir o en qué mentir en sus testimonios. El tribunal de casación de La Plata dijo que la prueba en la primera instancia había sido valorada de forma absurda, cito textual, que el juicio debía hacerse nuevamente. Los autoradimputados apelan ese fallo, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires nuevamente a nuestro favor, dice que el juicio debe realizarse nuevamente, porque las pruebas no se valoraron como se debía. Ante esto, transcurrieron del año 2012 tres o cuatro años hasta que llegó esta decisión en la que esperábamos un nuevo juicio. Los autoradimputados apelan esa decisión planteando que la causa había prescripto y en términos cronológicos la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires dice sí, sí, la causa prescribió, fueron declarados inocentes por el paso del tiempo, no porque las pruebas así lo hayan planteado. Desde el día uno planteamos que la desaparición de Papi no era por su propia voluntad, que a él se lo habían llevado, que él algo había visto, que él algo conoció y por esa razón lo desaparecieron en el juicio, dentro de la elevación a juicio, lo que se planteaba por testimonio de uno de los invitados era que a mi papá lo quisieron asustar por algo que él sabía y se le fue la mano y lo habían terminado asesinando. Pero bueno, como te digo, en términos judiciales no ha habido mayores avances. Entonces, en términos nacionales, nosotros en términos latinoamericanos apelamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el patrocinio de la Comisión Provincial por la Memoria y estamos a la espera de obtener una resolución de ese organismo internacional que indique qué hacer a la justicia provincial. Somos Radio Noticias.